Increíble Patriotas. Pese a pasar el 40% de su mandato de vacaciones, Biden asegura que no ha tenido tiempo de ir a East Palestine. Noticias de Estados Unidos de América. Mis amigos, siete meses después de la catástrofe provocada por el descarrilamiento de un tren con materiales peligrosos, el presidente aún no ha visitado la zona. ¿Puedes creer eso? Patriotas, hace exactamente siete meses el 3 de febrero desde que un tren con mercancías peligrosas descarrilara en East Palestine o Howe, provocando un desastre medioambiental y el desalojo de los habitantes de las poblaciones cercanas, pero Joe Biden no ha tenido ocasión de visitar la zona. El presidente que más tiempo ha pasado de vacaciones el 40% de su mandato explicó a los periodistas que no he tenido ocasión de ir a East Palestine. Están pasando muchas cosas y no he podido ir. Y eso no es todo, falta lo mejor, Biden viaja a Florida, y vacaciones de nuevo. Patriotas de corazón, Biden realizó estas declaraciones durante su visita a Florida tras el paso del huracán Hidalia. Sus palabras provocaron un terremoto en las redes sociales, donde los usuarios cargaron duramente contra el presidente. Pese a las críticas, tras el viaje al estado del sol, Biden volvió a Rojova Beach para descansar durante el fin de semana del día del trabajo. Preguntado por sus planes para visitar la localidad, en la que continúan las labores de limpieza, Biden volvió a excusar su presencia en el corto plazo, estaba pensando si iría a East Palestine esta semana, pero me han recordado que tengo que dar literalmente la vuelta al mundo. Voy de Washington a la India, a Vietnam. El presidente finalizó señalando que va a llevar un tiempo, pero nos estamos asegurando de que East Palestine tenga lo que necesita materialmente para hacer frente a sus problemas. 382 días de vacaciones, 957 de mandato, ¿puedes creerlo? Te contamos que hasta el momento amigos, según ha calculado el Comité Nacional Republicano, el actual inquilino de la Casa Blanca ha pasado la totalidad o parte de 382 de los 957 días de su presidencia o el 40% en viajes personales de una noche fuera de la Casa Blanca, una cifra notablemente superior a la de sus predecesores. Hasta el momento, ningún suceso ha conseguido perturbar los días libres del presidente. Ni el descarrilamiento del tren hace 7 meses, ni los salvajes fuegos de Maui con más de 100 muertos y centenares de desaparecidos. En el caso de Ohio, hace 6 meses que Biden prometió visitar la zona en un corto espacio de tiempo. Pero mejor dime tú, ¿qué opinas? Les envío un abrazo de oso y que el Todopoderoso los bendiga a todos y familias.